Excelente, Ariel. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda presentación, que es la propuesta LAC 20-21-6, versión 1, modificación del PDP para mejorar la calidad de las propuestas y la participación en el proceso de desarrollo de políticas. Invitamos a Alía Solís y Arturo Servín a presentarles la propuesta. Recordamos que los autores tienen 10 minutos para poner la explicación de la misma. ¿Pongo mis slides o alguien presenta por ahí? Sí, vamos. Tenemos una voz de fondo que se escucha y no sé cómo quieres. Así que sí, presenta tú, Arturo, directamente. A ver si me sale porque el zoom luego no le agarro bien la onda. Ahí viene. Creo que ahí está, ¿no? ¿Sí lo ven allí? Perfecto, perfecto. Perfecto. Lo único malo es que ahora me queda la cámara por un lado y la presentación por otro. Bueno, entonces no los voy a estar viendo, pero aquí... Igual no te queríamos ver, ¿eh? Está bien, sí. De todas maneras no me afeité ni nada. Entonces, eso de trabajar de casa no funciona a veces muy bien. Bueno, entonces esta es la LAC 2021. Es modificación del PDP para mejorar la calidad de las propuestas y la participación en el proceso de desarrollo de políticas. Y los autores son... Bueno, somos Lía Solís y yo, Arturo. Bueno, resumen. Esta propuesta es reciclada. Es básicamente la LAC 27 con las ideas que tuvimos también con la LAC 25. Entonces, hicimos ahí una sola propuesta y decidimos presentarla Lía Solís y yo porque, bueno, consideramos que... Que es que las ideas estaban de forma de acuerdo y luego... O sea, estaban bien. Y además lo consultamos con los previos autores de la LAC 27, los cuales Alejandro y Esteban nos dieron retroalimentación. Y, bueno, Lía y yo armamos la propuesta esta. Entonces, básicamente la esencia es entre la 25 y la 2027, donde las propuestas deben incluir una descripción del problema a resolver. Y también deben demostrar que resuelven un problema y que le interesan a la comunidad el ser discutidas. Entonces, para esto estamos añadiendo una pequeña etapa de discusión preliminar en donde, con una, digo, pequeña discusión de dos semanas o tres semanas, no recuerdo exactamente cuál fue al final del tiempo, pero está ahí en la política, donde la comunidad discute si el problema existe realmente y si la propuesta tiene un potencial de resolver un problema. Si no hay consenso, pues la política se abandona y ya no hacemos toda la discusión de seis meses que normalmente hacemos para una propuesta de políticas y, pues, nos ahorramos todo ese tiempo, ¿no? Entonces, lo que buscamos es priorizar los temas que queremos discutir y, además, los temas que no queremos discutir como comunidad, que creemos que no están resolviendo un problema o que no hay un problema real, simple y sencillamente lo sacamos rápidamente y ponemos atención en lo que realmente importa. Esa es, digamos, la esencia de esta política. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque queremos facilitar el desarrollo de políticas. Creemos que actualmente no todas las políticas, hay políticas que pasan perfectamente el proceso, pero hay otras que están años o meses o foro tras foro y siguen allí y no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera si el problema vale la pena resolverlo, mucho menos nos vamos a poner de acuerdo como lo resolvemos. También buscar que sea más fácil la elaboración y presentación de propuestas, porque ya vamos centrados precisamente a este problema lo tenemos. O sea, ya lo discutimos y estamos de acuerdo y vamos a buscar su análisis y su resolución. Además, pensamos que el ahorrar o tener discusiones menos densas en el foro sobre ciertos temas que no sabemos si son importantes o no, nos hace que la participación sea mayor, porque vamos a discutir temas que realmente le importan a la gente y creemos que al día de hoy perdemos mucha de la atención porque la gente dice hay otro tema más que no me interesa o porque no es importante. Entonces, con esto vamos a tener temas que realmente todo mundo quiere, o no todo mundo, pero la comunidad en sí quiere discutir. Algunos de los factores que creemos que limitan la participación es la proliferación de políticas que no resuelven problemas reales. Creemos que hay una percepción de la comunidad de que algunas políticas no tienen mucho fondo y que no es atractivo involucrarse. Inclusión de múltiples temas en una misma política, entonces estamos resolviendo muchos problemas en una sola. La cantidad de políticas simultáneas a veces puede ser mucha, entonces lo que hacemos con esto es priorizar cuáles son los temas importantes y de tal manera podemos poner la atención y el esfuerzo en esos temas importantes. Y bueno, la presentación de políticas inspiradas en la operación de otros RIR sin contemplar las particularidades de la ACNIC como organización y comunidad. Entonces, con esto analizamos previamente si vale la pena discutir una política y si es así, lo discutimos. Y creo que me acabo de dar cuenta que voy un poco rápido en mi voz, entonces los traductoros me deben estar odiando como siempre en estos momentos. Entonces, voy a hablar un poquito más despacito. Ahora, ¿cómo pensamos resolver este problema? Entonces, básicamente la idea es añadir un paso inicial, que es una discusión previa, es una discusión, cuando una política se envía, hay un paso previo de una discusión de dos o tres semanas, el detalle está ahí en la propuesta, y perdón porque no me acuerdo, donde la gente dice, o bueno, la comunidad, decimos si nos interesa discutir la política, si es un tema relevante, le añadimos un pequeño de carga a los moderadores, aquí también a los moderadores del foro, porque ellos van a tener que revisar la discusión, obviamente moderarla, y al terminar el plazo de las dos semanas, definir si hubo un consenso de que la política es importante para el foro para seguir discutiendo o no. Entonces, si se determina que la política es importante, pues pasa al proceso que conocemos actualmente, o sea, todo el mundo discute, discutimos ya no si el problema es importante o no, sino cómo resolvemos el problema y si la política está resolviendo el problema de la forma adecuada, de esa manera. Entonces, podemos dejar el tiempo para una discusión un poco más pesada o más en detalle para ese momento. Y bueno, aquí se describe, de hecho, dos semanas ahí dice en el texto, debí haberlo leído. Y al final, bueno, se determina si la propuesta tiene el consenso y si el responsable que discute la comunidad es si el problema o la oportunidad existe realmente y si la propuesta tiene potencial para resolver el problema o aprovechar esta oportunidad. Y creo que eso es todo. Entonces, básicamente es agregar un paso más para priorizar las políticas. No creemos que añada mucho tiempo más al desarrollo de políticas. Al contrario, parece contra, como se dice, intuitivo, de que agregar un paso, estamos simplificando cosas. Pero es así. O sea, a veces para simplificar procesos necesitamos agregar pasos extras para poder eliminar o procesos que sabemos que nos toman mucho tiempo tratarlos de simplificar. Y creemos que esta propuesta simplifica el proceso de desarrollo de políticas. Excelente, Arturo. Bueno, muchas gracias. Ahora invitamos a Mariela Rocha, el staff de la CNIC, para presentar el análisis de impacto en cinco minutos, Mariela. Gracias, Tomás. No tenemos análisis de impacto disponible para esta propuesta. Bueno, excelente, Mariela. Vamos a iniciar entonces el tiempo de discusión, por lo que los invitamos a compartir sus dudas, opiniones y comentarios en la casilla de Q&A, que se encuentra en la parte inferior del cliente de Zoom, o bien levantar la mano para pedir micrófono, o la gente que está en la sala de Uruguay y pararse frente al micrófono, como lo hacemos habitualmente en los foros presenciales. Cada pregunta cuenta con hasta dos minutos, recuerden el reloj de arena, y dos minutos para ser respondidas por el autor. Gracias, moderadores. Yanina, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Seguimos a full con el Q&A. Con el Q&A. Tenemos acá un comentario de Istra Rosas, que dice, estoy fuertemente a favor de esta propuesta, porque tiene el potencial de fomentar la participación diversa de la comunidad, revirtiendo la tendencia que vemos actualmente. Pocas personas participan mucho. Coincido en que puede parecer contraintuitivo, pero añadir un paso previo hará más ligero el proceso. Felicitaciones por la propuesta y gracias por hacer explícito el tema. De hecho, ¿se puede usar un minuto ahí? Sí, de hecho, se me olvidó. Se me olvidó, perdón. Tiene dos minutos para responder. Adelante, adelante. De hecho, no lo comenté, pero el ser más diverso en la participación creo que es importante. Obviamente no puedo hablar porque soy hombre, o sea, soy hombre, pero mi percepción puede ser que a veces los temas hacen que, no sé, las mujeres que trabajan y que tienen que mantener, estar en su casa y tienen que hacer un montón de cosas, el tener que estar leyendo discusiones que no tienen sentido y que hacen, o sea, que no tienen relevancia, les hace que sea menos, o sea, más difícil para ellas participar. Entonces, si yo me trato de poner en los zapatos de gente que tiene que atender a la familia, etcétera, afortunadamente, en mi caso, es un poco más sencillo. Creo que es muy difícil participar en el foro de políticas porque tenemos temas muy irrelevantes que hacen que toda esta gente no pueda aprovechar ese tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esta política, además, hace que haya más, va a hacer que haya más diversidad en el foro y es algo que necesitamos como comunidad porque comunidades diversas hacen, son mejores y son más eficientes, ¿no? Entonces, realmente lo necesitamos y gracias, Israel, por comentar eso de la diversidad. Gracias, Arturo. Tenemos una pregunta de la línea del micrófono, la primera de la tarde, que es de Jordi Palette. Te voy a dar, Jordi, el micrófono ahora. Adelante. Jordi. Me parece que no puedo hablar. Ahí está. Ahora. Dos minutos. Ahora. No veía el micro. Pero, a ver, aunque no estoy del todo de acuerdo con el email que ha mandado Fernando, no he querido contestar, pero sí es verdad que tengo la percepción de que más contribuye uno en la comunidad, más se te dificulta y castiga. Y creo que esta propuesta, igual que las anteriores, buscan, en cierto modo, cerrar un círculo de participación en torno a contrarrestar eso, ¿no? Vamos a ver. Para, para... Si hacemos algo como esto, lo que logramos es que al final haya un grupo de los que hablan frecuentemente en la lista o de los que participan frecuentemente que elijan si las propuestas avanzan o no al siguiente paso. Y si tenemos la mala suerte de que en esas dos semanas solo hablan los que están en contra, la propuesta no avanza. Yo en su momento presenté varias ideas para mejorar esta propuesta porque aunque en principio estoy en contra, lo podría aceptar si realmente no se restringiera la participación y se mejorara. Y una de ellas era... Bueno, la mayoría de ellas, de esas ideas se han desaparecido a pesar de que se me dijo que sí, pero una de ellas era precisamente el asegurarnos que... que quien quiera participar pueda participar y no se obstaculice de alguna manera que tenga tiempos más largos para la participación y no solamente dos o tres semanas. Creo que es un doble filtro que no nos llega a ningún lado y sobre todo y especialmente que esta propuesta de caída si no se demuestra en X meses o años que no mejoren la participación, que no haya que hacer una propuesta en contra para hacerla decaer. Gracias, Jordi. Tenemos... Es una propuesta nueva, Jordi. Si no incluimos tus feedback fue porque a lo mejor se perdió con alguna del que diste a la otra, pero súper... O sea, abiertos a incluir cualquier feedback que tengas para que la puedas... Para que te sea... O sea, para que te sea positiva. Este... No pensamos en ningún momento de que esto vaya a... O sea, esté... O sea, vaya solamente para ti, por ejemplo, que mandas muchas propuestas. Al contrario, si tus propuestas son buenas y son temas que realmente queremos resolver, no vas a tener ningún problema. A lo mejor vas a tener un problema si vas a mandar un problema que tú crees personalmente que es importante, pero el resto de la comunidad no cree que sea importante. Y ahí sí, a lo mejor te vas a encontrar con pared. Este... Pero es precisamente no por ti o por cualquier otra persona. O sea, no está pensado por nada personal, sino lo que queremos es que esos temas que a lo mejor el autor cree fervientemente que está resolviendo un gran problema, a lo mejor decirle de alguna manera sabes que ese problema no y lo ahorramos en lugar de hacerlo en seis meses, lo hacemos en dos o tres semanas y nos ahorramos tiempos todos, o sea, tanto el autor como la comunidad. Gracias. Gracias, Arturo. Si te parece, Janina, tengo otra pregunta de línea de micrófono. Vamos con esa. Vale. Adelante, Fernando. Hola, buena tarde. Yo considero que esta propuesta... Buenas tardes. Yo creo que esta propuesta no resuelve ningún problema del PDP sino la frustración de algunas personas en cuanto a una única que presenta un número mayor de propuestas. Ya existe un proceso muy bien definido y que funciona muy bien para definir naturalmente si una propuesta tiene mérito suficiente para avanzar. La supuesta falta de interés alegada no tiene nada que ver con el número de propuestas en discusión y sí con la falta de tiempo y prioridad en la vida de las personas que prefieren otros temas y eso es algo perfectamente natural. Es posible verificar que aquellos que están comprometidos con el PDP participen y ayuden a construir las propuestas que consideran más importantes para mejorar el PDP sin preocuparse por la cantidad de propuestas en discusión. Entonces, yo soy contra esta propuesta que entiendo que la intención es censurar nuevas propuestas. Ya hay un proceso muy claro que entiendo funciona muy bien, entonces no hay necesidad de que agreguemos esta nueva etapa y hasta hoy no vi ninguna propuesta que fuera mala para el avance de la comunidad. Las personas tienen prioridades en sus vidas y si le dan prioridad a otros aspectos de su vida personal o profesional para no participar en el foro, eso es algo natural, no debemos forzar la participación de las personas. Me parece muy mal agregar esta etapa al proceso y me suena como una censura, es algo muy subjetivo. El texto de la propuesta presenta algo muy subjetivo para definir si la propuesta tiene mérito o no para avanzar. Por lo tanto, estoy contra, me parece innecesaria y no resuelve ningún problema que tengamos en el PDP en este momento. Hay unas cuantas... Jordi, vamos a ir primero a hablar con el Q&A porque ya dimos bastante cola de micrófono y hay muchas en el Q&A. Janina, te propongo que... Carlos, Arturito quiere responder. Ah, perdón, era Arturo. A ver si era rapidísimo. Perdón, perdón. Tiene que responder. Mal show. Uno, no es censura, es priorización. O sea, obviamente va a haber temas que no van a pasar porque la comunidad no cree que son importantes. Pero en ningún momento es censura. Es la misma comunidad queriendo decir que es importante y que no. Frustración, bueno, sí hay cierta frustración, pero no con personas ni nada. Esto no es personal para nada. Es frustración por el proceso porque el proceso no está funcionando y ahí es donde estoy en desacuerdo totalmente con Fernando. Fernando comenta que el proceso está funcionando perfectamente. Yo creo que el proceso o los autores creemos, Lía y yo, que no está funcionando perfectamente y precisamente necesitamos arreglarlo. Sí, que la gente se tiene que dar el tiempo. Sí, en parte sí, pero también necesitamos fomentar que la comunidad participe más y hacer el foro más ameno, bueno, estamos tratando de buscar la palabra, un poco más diverso y que más gente que a lo mejor no tiene todo el tiempo del mundo pueda participar porque si no solamente participan los que tienen tiempo y no es lo que queremos, queremos que sea más accesible el foro de políticas y actualmente no lo es. Entonces, si bien la gente se tiene que dar el tiempo, necesitamos hacer que el foro sea accesible y al día de hoy el foro no es accesible. Entonces, es por eso que necesitamos resolver este problema donde hay muchas políticas, muchas de ellas no tienen mucho fondo y lo que necesitamos es priorizar el trabajo. Entonces, no hay censura, no estoy de acuerdo que no haya un problema o no estamos de acuerdo que haya un problema y finalmente queremos hacer el foro más accesible, no solamente para la gente que tiene tiempo, queremos que más gente la pueda, incluso la gente que tiene poco tiempo porque necesitamos que ellos también opinen. Si no, hacemos un club de tres o cuatro personas y no es lo que queremos. Gracias, Arturo. Ahora sí, Janina, y disculpas por mi gaf anterior. Si te parece, nos ponemos al día con la escuela. Sí, con la esquina ahí. Ahí voy porque sigue creciendo. Sí. Tengo un comentario de Ricardo Patara que dice, estoy a favor, busca el beneficio para el proceso al indicar que las propuestas deben buscar la solución de un problema. Ya tuvimos muchas propuestas que no presentaban claramente cuál era el problema, es sano para la comunidad y para el proceso. ¿Resturo? ¿Sigo leyendo? Yo digo que las lea en aras del tiempo que las lea todas juntas estas. Vale. Bueno, va la siguiente de Guillermo Pagliero que dice, totalmente a favor, ya que a mi entender va a agilizar y mejorar los tiempos para llegar a consenso. La siguiente es de Edmundo Casares a favor de la propuesta considero benéfico que el esfuerzo se concentre en propuestas que resulten interesantes para la comunidad. Después tenemos otro comentario de Flavio Rodríguez que dice, a favor de la propuesta debemos concentrarnos en lo realmente importante y eso puede mejorar la participación. Bueno, ahí yo digo cuando estás dos y correcto de Fernando Frediani que dice, el autor dijo que cuando se discuten muchas propuestas al mismo tiempo es necesario definir cuáles son importantes pero, y si todos son importantes puede que no sea desde el punto de vista de uno u otro pero otras personas incluido el otro pueden serlo y es por eso que no debes agregar la posibilidad de bloquear propuestas al principio pero una subjetividad y después queda un comentario de Jordi que... No sé si ahí Arturo quiere responder la pregunta. Sí, ahí Arturo. No, bueno, de acuerdo con los que están de acuerdo y obviamente creo que ya había contestado parte de lo que dice Fernando, en ningún momento, o sea, obviamente si todo el mundo está de acuerdo en que todas las propuestas que se presentan son importantes pues se presentan todas y que bien porque todo el mundo cree que son importantes obviamente va a haber diferencias entre diferentes personas si algo es importante o no pero para eso tenemos los moderadores que van a hacer el consenso y decir bueno, aquí hubo un consenso de que esta política o esta propuesta de política es interesante para la comunidad o no entonces simple y sencillamente es parte de un proceso de decisión de decidir qué es importante o no. Bueno, Janina, tendríamos la última pregunta de la cola del micrófono que es de Jordi Jordi Bien, es que tarda en aparecer el micrófono desde que lo decís vamos a ver muy rápido el concepto de consenso se basa en que en muchas ocasiones uno o unos pocos pueden tener la razón frente a toda la comunidad o a la mayoría de la comunidad porque las objeciones no son razonables entonces priorizar del modo que se pretende en esta propuesta no es otra cosa que ir en contra del concepto básico de consenso y por lo tanto se convierte en una censura previa ni más ni menos no puedes limitar la participación tampoco de los que tienen tiempo porque en realidad los que tenemos tiempo no es que tengamos más tiempo yo estoy muy ocupado probablemente mucho más que la mayoría duermo cuatro horas al día no descanso en sábados ni en domingos ni en festivos hoy es festivo en España yo no estoy descansando sin embargo priorizo mi tiempo en aquello en lo que quiero participar y contribuir y todo el mundo tiene la libertad de hacer lo mismo y por último no hay más que revisar las listas de otros Reels para ver que ocurre lo mismo y que es prioridad de la gente en unas u otras cuestiones nada más gracias mira yo te voy a poner una analogía que te va a ser bastante familiar con el IETF el IETF tiene los drafts que se envían a un grupo de trabajo donde el grupo de trabajo revisa el draft si le gusta lo adopta y se convierte en un working item y luego eventualmente bueno se sigue discutiendo en el grupo si el grupo decide que no va con el charter del grupo de trabajo etc le dicen que no y el autor tiene que ir a regresarlo y arreglarlo y ahí no hay ninguna censura es el IETF estamos hablando de consenso etc esto es exactamente lo mismo no más que aquí hay un prediscusión que es como enviar ese pre-draft al grupo de trabajo y luego se adopta entonces digamos que el foro de políticas se adopta la política para discutir y la discutimos entonces es básicamente lo mismo no más que con otras palabras tenemos un comentario aquí en sala adelante Oscar gracias Oscar Robles staff de la ACNIC como dijo Mariela no hemos tenido oportunidad de hacer el análisis de impacto de esta propuesta pero hay un elemento que creo que es importante que mencionemos desde el staff desde hace un año año y medio les hemos tratado de expresar que no es sostenible este mecanismo de definición de propuestas de discusión interminable porque justamente se está presentando el fenómeno que vemos ahora por más tiempo que les asignemos al foro va a ir creciendo la cantidad de propuestas pendientes y el problema es que tenemos recursos limitados no podemos hacer un foro de solo propuestas de políticas porque nadie va a querer participar de esta semana podríamos tener cinco días para el foro porque la razón de ser de estas reuniones sí pero nadie va a venir qué caso tendría ese evento tenemos que hacer un balance adecuado tenemos recursos limitados la gente tiene atención limitada también y tenemos que ser conscientes de todo eso entonces más allá de favorecer una propuesta u otra mi llamado es sí creo que como comunidad tenemos que hacer algo creo que la priorización no está peleada con el consenso siempre y cuando la comunidad sea quien tenga esa posibilidad de establecer qué propuestas son más importantes que otras y creo que eso nos va a permitir dedicarle pues sí mayor tiempo sustantivo a aquellas que requieren más y aquellas otras que no son tan tan relevantes dejarlas vistas dejarlas pendientes para cuando haya esta holgura de tiempos y que no haya necesidad de priorizar gracias gracias Oscar tenemos tiempo para una pregunta más tenemos no sé si Arturo querés responderle a Oscar es por cierto de acuerdo con la priorización y que tenemos recursos limitados en muchísimas cosas atención tiempo gente etcétera perfecto Janina querés ponerte el día con el Q&A dale leo los comentarios tenemos un comentario de Rafael Juárez que dice aunque la propuesta se presenta como un enfoque de optimización en la práctica puede servir como moción de censuras a las propuestas sigo leyendo todas no que Arturo ahí comentó creo que nunca es una censura es nada más una priorización o sea censura es que no dejemos presentar a alguien pero aquí la comunidad va a decidir en qué es lo que quiere trabajar o sea no es que alguien diga no queremos hacer esto y no lo puedes hacer es que hay que convencer a la comunidad que hay un problema y la forma en que uno lo quiere resolver entonces no podemos confundir censurar con priorizar y decidir si vamos a trabajar en algo o sea creo que son temas o sea estamos usando muy mal la palabra censurar gracias Arturo Yanina tenemos Fernando Feriani que dice si alguien no tiene tiempo si alguien no tiene tiempo porque tu prioridad son los demás esta es tu opción personal cada uno elige sus propias prioridades y esto no debe afectar el curso natural de las propuestas que pueden ser válidas pero en parte si puedes decidir en qué vas a utilizar tu tiempo pero si tu tiempo lo vas a utilizar en algo que crees que es totalmente irrelevante y que no funciona pues no vas a participar y eso es precisamente lo que está pasando ahorita la gente no es que no tengamos tiempo es que no nos interesa participar en la discusión de una política que es totalmente vacía entonces además queremos resolver el problema del tiempo porque ahorita solamente si tienes mucho tiempo puedes decidir entre las 20 políticas cuáles son las dos que valen la pena entonces eso es lo que queremos resolver queremos hacer más eficiente el tiempo no solamente de que ah es que la gente no tiene tiempo queremos hacer que sea más eficiente ese tiempo que dedicas al foro de políticas bueno tenemos unos minutos para leer los comentarios que quedaron en el Q&A si ¿Sanina? bueno hoy tenemos un comentario de Isra Rosa que dice es un error confundir censura con los comentarios de la comunidad sigo bueno después tenemos de Jordi Pallet respecto de mis contribuciones a las versiones anteriores no hay más que revisar los archivos de final de septiembre del 2020 para ver lo que sugerí y además hablar personalmente con los anteriores autores para intentar llevar un texto mejor y ahí comparte el enlace ahora se los comparto ahí bueno continúa el comentario que dice la diferencia con lo que comentas del IETF es que se puede hacer un bof o se puede enviar a título individual es incorrecto por tanto como lo explicas no sé si sigo leyendo bueno también se puede hacer un bof aquí o sea si eres un autor y realmente tu tema no pasó bueno también la política propone que se les va a dar un espacio a las propuestas que no pasen el periodo de discusión inicial para que se presenten en el foro si realmente quieres hacerlo porque crees que es un problema nadie te dice que no puede hacer un bof digo se puede hacer o sea ahí no dice en ningún momento que no lo puedas hacer y que no puedas juntar a más gente y explicarle tu problema para que haya consenso después en la discusión de la lista vamos a pasar a medir la temperatura de la sala aquí nos quedan tres minutos gracias a todos por compartir su opinión recuerden los comentarios me me quedaron quedaron comentarios en el Q&A por favor envíenlos a la lista de correo bien ahora mediremos la temperatura en la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consejo se los recordaba digamos que por más que la herramienta Zoom les indique que se debe votar nosotros no votamos sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala el resultado de la encuesta no indica que pase a consenso o no el consenso se evalúa con temperatura de la sala y con los comentarios del foro y de la lista vamos a proceder al sondeo de la sala online mientras que también para la gente que participa de manera presencial desde la sala en Montevideo el staff de la CRIG va a realizar el conteo así que para los que están en sala LATUS en Uruguay levanten la mano los que están a favor de esta propuesta que aparezca el poll número 2 por favor ah sí que aparezca el número 2 bien bajen la mano por favor en sala los que estén en quiero leer bien los que estén en contra de esta propuesta por favor levanten la mano en sala bien no sé si apareció el polvo a mí no me ha aparecido bajen la mano por favor los que están los que se abstengan por favor levanten la mano en sala no sé qué pasó con el polvo estábamos manejando o se ha ido si apareció no no apareció necesitan un minuto ya va a salir ya viene el polvo la propuesta 2021-6 para la gente que estamos en línea LACNIC ¿nos pueden ayudar? estamos en eso estamos en eso gracias si querés Charlie pasanos si ya va bien te los paso ahí por la cucaracha gracias no sé puede hacer un poll online algo no sé si Carlos vos como co-host podés hacer el poll no creo que no tengo permiso pero no tantos permisos ya lo están resolviendo Tomás para que ya viene Tomás el poll gracias buenísimo pues estamos a tiempo exacto bueno entonces estamos a tiempo estamos a tiempo de atrasarnos entonces esta es la parte Tomás como esta propuesta que tocaba a dos podés adelantar tu número musical a mí me lo hacen a propósito yo sé que están todos yo sé que Mariela está atrás digitando nosotros acá en Pregamino estamos con el tema oficial del hub que es la versión de Casas Fantasmas en español la versión de Casas Fantasmas en español excelente ¿sabías que la canción Casas Fantasmas le metieron un juicio por plagio? claro es igual a una canción de James Brown me parece en serio que locura datos inútiles que uno sabe y que saca en estos momentos para amenizar la tarde tengo más si querés si querés podemos hablar de si las jirafas son mudas o no bueno tengo entendido que sí que las jirafas son mudas pero nunca tuve oportunidad de hacer la prueba directamente mirá yo no soy oftalmólogo y digo que sí es opinar sin saber lógicamente ahí tenemos el poll no se fue no no está ahí está ahí ahí viene vamos a comparar temperatura la gente que está a favor coloca el clip en a favor y en contra y en contra y los que se abstengan casualmente en la abstención falta la música que siempre es buena directo estoy calculando el tiempo esto llegue a la mitad no se escucha escuchamos todo no se si se escucha la música probablemente no se escucha se escucha se escucha bueno vamos a ver bueno ahí vamos vamos a ver el resultado 66 a favor 14 en contra 20 de abstención en porcentaje en porcentaje otra vez salía la cantidad de gente que había elegido bueno la propuesta LAC 2021-6 versión 1 modificación del PDP para mejorar la calidad de las propuestas y la participación en el proceso de desarrollo de políticas cumple sus 8 semanas de discusión el día 18 de noviembre de 2021 por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso por lo que los invitamos a seguir la discusión en la lista de políticas y ahora vamos a un corte de 15 minutos